Lito Pérez Sí, que tenían muchísimos años de no ganar en este estadio Un Limón que ya había roto la estadística Acabando la desaprisa después de más de 20 años de no ganar en el Reducto Morado Y hoy le gana Punta Arenas También demostrando que es un equipo contundente, sólido, bien alineado Y que además está muy motivado Este es Josie McReed, el que abre al minuto 27 el marcador Ya habían anulado un gol al equipo limonense Ya le habían quitado un gol a los caribeños Y ahí está ya ahora sí el primero en los goles Este toquecito es muy difícil Usted se ve que casi no toma impulso, verdad Gran temporada, medio campista Lo ponen a hacer un papel muy bonito en el equipo de Limón, verdad Con Cunningham respaldándole siempre la espalda Tiene muchas oportunidades de ir al frente Y ha sorprendido a más de una defensa Y ahora pues a la de Punta Arenas la sorprendió Creo el día de hoy en dos oportunidades Y metido en la tabla de goleadores Creo que pocos jugadores del medio campo están siempre tan presentes en la tabla de goleo Y este Karim McLean ya está metido con siete goles, verdad Aquí Esta jugada aquí, el árbitro central dijo jueguen No hay mayor problema Aquí va de saque de puerta Henry Bajarano dijo que no había ningún problema Pero en línea, inmediatamente lo hace corregir Le dice, no señor, se lo están trayendo al piso a Zunzin Y se sanciona de esta forma Son penales, son penales clarísimos Es decir, no hay ni un... No, mira, en los que hemos visto no hay ninguna duda Lo que pasa es que en unas oportunidades Los árbitros las sancionan Y en otras no Ese es el gran problema Que nos crean esa incertidumbre a todos nosotros Hoy Don Rodrigo Abadilla trae, en verdad, su libretita de apuntes Bien, como tiene que ser Ariel Santana va al descuento 1-3 Es la segunda anotación de Ariel Santana en el torneo Bien en movimiento Me parece que es una muy buena técnica Llega y cierra bien Muy bien Zunzin Qué temporada de Zunzin Espectacular también, sí Y la de Kurt Werner también, verdad Es frialdad para pegar Con derecha, verdad Detalle, con derecha Lo que pasa es que la frialdad de Kurt Werner Porque a veces le han dicho que es un jugador lento En realidad, Kurt es un jugador, sí Lento, tal vez De acción física Pero de mente es un jugador Que va adelantado siempre Aquí lo ve